Sí, la verdad que es un gran desafío y muy contenta por la oportunidad que hoy me dan para poder llevar adelante este Consejo Elebrante, ya que hace un año que el Consejo Elebrante tomó otra dinámica, ya que tenemos la mitad de la banca, digamos, entonces todo proyecto o toda cosa que se apruebe tiene que pasar por una comisión y se discute y recién se aprueba. ¿Fue el año de los consensos? Yo podría decir que el año de los consensos hemos logrado sacar varios decretos que muchos años estuvieron abandonados, uno de esos fueron los vendedores ambulantes y hoy casualmente se sigue tratando el tema de la ordenanza nueva que estamos por sacar, donde hemos invitado a todos los actores que son los vendedores ambulantes para que nos den su opinión y para que colaboren con aportes para esa ordenanza. Sí, bueno, esto fue una definición que tomamos desde el bloque justicialista, entendiendo que por la modificación de la carta orgánica que se hizo el año pasado, un día antes de asumir al Consejo, no podíamos llegar y se nos imposibilitaba la posibilidad de obtener la presidencia, así que bueno, en un acuerdo y en un consenso con el bloque justicialista determinamos que podíamos también estar en la vicepresidencia y en la vicepresidencia segunda como para garantizar que haya un mejor funcionamiento con la participación y representación de los distintos sectores políticos para que así como el legislativo tenga un funcionamiento normal, se puedan garantizar controles efectivos que se le debe hacer al Ejecutivo para también poder llevar adelante medidas que vayan a favor de los habitantes de nuestra ciudad. En un año tan complicado por el tema de la pandemia, dar certeza a la ciudadanía de una continuidad institucional es importante. Sí, la verdad que sí, o sea, porque nos toca una tarea muy importante que es al margen de que la pandemia no ha terminado y no se avizora que vaya a terminar en un par de días, tenemos que seguir bregando por la seguridad, primero la salud de nuestros ciudadanos capitalinos y después también para ir esgrimiendo algunos proyectos para que podamos, en el marco de la pospandemia, empezar a levantar algunas situaciones económicas, sociales, que se viven en los barrios e inclusive en los barrios periféricos con algunos servicios que están limitados para poder garantizar las accesibilidades.